¡El One Piece es real! Algunos ataques de Pokémon que realmente no tienen mucho que ver con el tipo que son con el nombre que tienen Así que hoy vamos a echar un vistazo a los ataques de Pokémon con tipos raros y que podrían tener un mejor tipo acorde al nombre Así que sin nada más que decir, comencemos con el vídeo Empecemos con un ataque bastante sencillo, U-Turn, el cual causa daño físico y se retira de regreso a su Poké Ball Tanto en español como en japonés es ida y vuelta Podría tardarse de un movimiento del tipo lucha ya que es atacar y resguardarse Pero... Más bien yo lo podría considerar como un movimiento sucio Por lo que mi primera impresión sería tipo siniestro Pero teniendo en cuenta que existen las luchas por equipos, digamos en la lucha libre de New Japan Pro Wrestling También podría aceptar que fuera tipo lucha Pero es un ataque del tipo insecto Ok, supongo que lo dejaré pasar ya que muchos insectos agarran a su presa y se regresan Pero se me hizo la manera perfecta de abrir este top Mad Block es otro que si bien realmente su tipo tiene algo de sentido Me sigue causando conflicto Ya que pudo tener un tipo más acorde En español es bloqueo tatami Y el tatami son tablas para los suelos en la arquitectura japonesa Al ser el segundo movimiento característico de Greninja Y teniendo en cuenta que su primer movimiento característico Las shurikens de agua Son, bueno, tipo agua Bueno, tendría sentido que su otro movimiento característico Fuera de su tipo secundario Además, no es una idea descabellada Que un ninja agarrara un tatami del suelo Para cubrirse de algún tipo de ataque Pero no Esto cosa es tipo lucha Cosa que, ok, puedo dejarlo pasar Supongo que un peleador tendría la fuerza suficiente para levantar un tatami Así que tendría sentido Pero igual siento que hubiera sido más acorde Ser tipo siniestro La justificación es aceptable Pero aún así se queda con el puesto número 9 Los primeros dos de este top Hasta eso tienen una justificación Aceptable Pero de aquí en adelante Absolutamente nada tiene sentido Y para abrirnos este sinsentido Que será el resto del top Tenemos el movimiento Sweet Scent Que en japonés y en español Es dulce aroma Que usándolo fuera de combate Atraía a Pokémon salvajes Excepto en espada y escudo Pero, eh, esos juegos son feos Pero atrae Pokémon fuera de combate Con un aroma bonito, dulce Todo agradable al olfato Y en combate reduce la evasión del objetivo Por lo que al ser un movimiento que se basa en el aroma Esperaría que fuera tipo planta Porque otros movimientos también basados en aromas Son del tipo planta O incluso del tipo hada Si lo forzamos un poco con la relación a lo dulce Y los pasteles y las cosas bonitas Pero, no, es tipo normal Realmente es muy absurdo y aburrido Que tenga el tipo normal Y como dije No tiene justificación Porque tendría más sentido que fuera Ya sea tipo hada O tipo planta Por eso se lleva el puesto número 8 Twister, en sus animaciones dentro del juego Crea un mini tornado para atacar al rival Al ver eso Pensaría inmediatamente que es tipo volador Ya que muchos Pokémon del tipo volador Pueden aprender También otros Pokémon del tipo agua Y al ser prácticamente un ciclón Y esos se producen en el mar También tendría sentido que fuera del tipo agua Pero ni una ni otra es del tipo dragón Cosa que es muy rebuscada Ya que no dudo que un ente tan poderoso como un dragón Pueda crear un ciclón Pero honestamente tendría más sentido Que fuera tipo agua o tipo volador Por eso le doy el puesto número 7 Spike Cannon es en inglés Cañón de púas en Japón O en español Clavo cañón Movimiento que golpea al oponente con púas Y en su animación en la quinta generación Tiene un color parecido al metal Por lo que diría que es tipo acero O también tipo planta Ya que el árbol dinamita También puede disparar púas y sus semillas Por lo que a lo mejor podría ser tipo planta Pero tendría más sentido que fuera tipo acero Pero ninguna de las dos es tipo normal Cosa más confusa cuando recuerdas que La gran mayoría de los que aprenden este movimiento Son tipo agua Así que esto es todo un desmadre Vamos a darle el puesto número 6 Razorwing es un movimiento que ataca con aire afilado De hecho Tanto su nombre en japonés como en español Es viento cortante Y ataca creando navajas con el aire que golpean al rival La mayoría que aprenden este movimiento tienen alas O son tipo volador Por lo que tendría sentido que fuese tipo volador Pero nuevamente Al tener la palabra aire en su nombre Y se relaciona con voladores Simplemente resulta terrible que sea tipo normal Ya que lo hace inútil contra fantasmas Y podría ser un gran movimiento Para defenderse de pokémons tipo lucha Pero Supongo que no querían romper Tanto este movimiento Pero igual es jodido Realmente tendría más sentido que fuera Tipo volador Podría ayudar a cubrir algunas debilidades Pero como es tipo normal Se lleva el puesto de en medio De este top Whiteguard Que en japonés es defensa ancha En español se le conoce como Basta guardia Es un movimiento que funciona Prácticamente igual que un protek Con el plus de que En combates múltiples No solo protege al usuario Sino que Todos los que están en tu equipo En un combate doble o múltiple Fue introducido en la quinta generación Que tiene la palabra Guardia en el nombre Así que yo pensé que hacía referencia A algún tipo de guardia Empleada en Algún tipo de arte marcial O defensa personal Y varios pokémons Del tipo lucha Pueden aprenderlo Y el otro movimiento Que funciona como protek Sin ser protek Es del tipo lucha Por lo que pensé que Al igual que detección Este movimiento sería O tipo lucha O tipo normal Como lo es protek Y detect Pero Es tipo roca Eso no tiene el más mínimo Sintuido Incluso Te pasaría más Si fuera un movimiento Del tipo psíquico Ya que en las animaciones Aparece en pantallas Como Lo hace con barrera O pantalla de luz Esto Se queda en la antesala Del podio de este top Ya que los últimos tres Son confusos Sin sentido Pero antes de avanzar A ese podio final Démosle a Whiteguard El puesto número 4 De este top Este movimiento Se llama Trepa rocas La palabra Roca Está en el nombre En japonés Se traduce como Escalar rocas Y en inglés Es rock climb Y en la animación Se ven Como levanta tierra Y rocas Lo más lógico Sería que fuera Tipo roca O tipo tierra Incluso si forzamos Un poco Las cosas En el art world Se ve Un tipo lucha Utilizándolo Y escalando Así que Escalar a través De las rocas Sería algo Que un luchador Podría hacer Y antes De que desaparecieran Otras MO Rock smash Es un movimiento Del tipo lucha Por lo que Podría ser Ya sea Del tipo roca Que sería lo más lógico Del tipo lucha O a lo mejor Del tipo tierra Pero Es tipo normal Totalmente absurdo Y no tiene sentido Y es un desperdicio Parece que Game Freak Cuando no tiene idea De que tipo Darle Un ataque Se van por el tipo normal Es su Segura Pero Se queda en el puesto Número 3 Ya que al menos Tuvieron la decencia De desaparecerlo Con la desaparición De las máquinas ocultas Pero aún así Este movimiento Merece la medalla De bronce De este top Púas Es un movimiento Que arroja Valga la redundancia Púas en el suelo En inglés Es spikes En japonés Es makibishi Un tipo de púas De acero Pero Todos tienen La misma descripción Púas que se ven Como de acero Por lo que Tendría sentido Que fuera tipo acero Pero Es tipo tierra Supongo que Para ahorrarse El trabajo De programar Que no afecte A los tipo volador Pero De todas maneras Los que tienen La habilidad De limitación Pueden Evitar las púas Y Arreglar eso Significaría que También arreglen El movimiento Ataque arena Y le estamos pidiendo Mucho a Game Freak No entiendo Por qué Estas púas Que hacen referencia A las Trampas de acero Que se arrojan En el piso Que utilizaban Los ninjas Para protegerse De los Cobros abusivos De los señores Feudales Y todo eso Por qué No son Del tipo acero No 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 le encuentro Lógica Y por eso Se lleva La medalla De plata De este top Dragon Ascent En español Ascenso Drago O Ascenso Dragón En japonés Otros movimientos Del tipo dragón Tienen la palabra Dragón En su nombre Como Dragoaliento Dragon Rush Cometa Draco O Danza Dragón Son todos estos últimos Tipo dragón Y tienen la palabra Dragón En el nombre Aparte Es un movimiento Exclusivo Del mejor Legendario De todos Que es también Tipo dragón Todo está puesto Para que sea Un movimiento Del tipo dragón Pero Adivinen que Es tipo volador Yo sé que Rayquaza Es también Tipo volador Pero dado Todo lo anterior No tiene El más mínimo Sentido Que un movimiento Llamado Ascenso Dragón Sea Del tipo volador Debía De ser Del tipo dragón Realmente Es hasta estúpido Y por eso Se lleva La medalla De oro De este top Y bueno Llegamos al final De otro video Díganme ¿Ustedes piensan Que este listado Fue acertado? ¿Están de acuerdo Con esta lista? ¿O ustedes consideran Que hay otro ataque En Pokémon Que realmente No tiene sentido Con su tipo Que le corresponde Tomando en cuenta El efecto Y su nombre Dejen Lo que piensan En la caja De comentarios Si el video Les gustó No olviden Dejar su Polgar arriba Y compartirlo Con sus amigos Además de que Si quieren ver Más videos Como este Pueden suscribirse A este canal Haciendo click En el enorme Botón Y activando La campanita Para que de esta manera Youtube Les notifique Cada que yo suba Un nuevo video Es totalmente gratis Y no les tomará Más de 5 segundos Hacer ese par De clics Además de que De esta manera No se perderán De ningún video Nuevo Por favor Compartan este video Con sus amigos Y con todos aquellos Que consideren Que podrían disfrutar De mi contenido Ya que así Me ayudarían bastante A seguir creciendo Y poder traer Más videos Como este Y sin nada más Que decir Yo aquí me despido Hasta la próxima ¡Gracias!